Don Roberto Aguirre me empezó a subir a los escenarios. Él me mostraba cómo tenía que ser un músico en un escenario, que no tenía que tener vergüenza. También me mostraba que no tenía que tener vergüenza por mi condición, por ejemplo, que a mí me falta la mano derecha, y que yo tenía que mostrar cómo era. Entonces, por eso que soy un agradecido a él. Como músico siempre, a veces se nace, y a veces se hace también, pero a mí me dio la suerte que yo nací como músico porque es muy chico. Comencé a tocar la guitarra en el colegio. Yo era muy chico y ahí es donde yo conozco a Don Roberto Aguirre, ahí es donde él me empieza a guiar con la música. Fui parte del grupo de él. En donde él estaba, era el que me llevaba a cantar y a mostrarme cómo tocaba la guitarra. No solamente es un músico en mi pueblo, sino es como mi segundo viejo. La señora es como mi segunda mamá. Nací sin una mano, que por ahí uno siente vergüenza de no mostrarse, de dar la espalda para que no te vean. Y eso él me fue enseñando que eso no hay que hacer, que hay que mostrarse cómo es. Hay que mostrar y que no hay una dificultad. Mi vieja cuando yo nací se puso muy triste, lloraba, porque sabía cómo yo me iba a desenvolver la vida. Pero como he contado varias veces ya, me enseñaron cómo tenía que vivir y cómo tenía que hacer. Que en mí no tendría que existir una dificultad. Puedo contar la infidencia que he dicho al fuera del aire, en donde mi viejo me enseña cómo yo tengo que hacer para clavar un clavo en una madera. Que en esa época no teníamos juguete nosotros los chicos. Y a través de un palito de escoba, una latita de picadillo, le pido a mi viejo que me hiciera ese altito que nosotros jugábamos y me dijo que no, que lo tenía que hacer yo. Tenía que pensar cómo hacerlo yo, porque al soltarme solo, es cómo hago. Entonces yo me puse a pensar, dije no, tengo que hacerlo. Pensé, dije, tengo los pies. Entonces puse el clavito dentro de los dedos grandes y clavé el clavito con la ruedita y me hice mi auto. Y cuando terminé me dijo mi viejo, viste que lo podía hacer. Y esa es la manera que me enseñó para yo poder desenvolverme la vida. Bueno, la guitarra cómo empecé a tocar. Al tener una sola mano, agarraba al revés la guitarra. No es cierto, agarraba como a la izquierda. Pero qué pasa, yo el regido lo hacía acá, pero de este lado no podía hacer los tonos, no podía marcar los tonos. Entonces nuevamente, la creación humana, la creación de la mente, di vuelta a la guitarra y empecé a marcar los tonos. Y entonces empecé a hacer el regido. Y así nació este músico. Así comencé a ser músico. La discapacidad no está en el físico, sino está en la mente. Si uno no está bien en la mente, no va a poder hacer nada. Te recuerdo siempre, Martín es mi pueblo amado. Los pueblos chicos emigramos todos para este gigante que es el Gran Buenos Aires, que nos acuna a todos. Como todo adolescente busca el futuro. Un día domingo, con un calor de 30 grados, llegué a la casa de mi hermana, a este hermoso lugar que es el Jaguel. Estoy feliz porque es un lugar que más me gusta. Yo he recorrido Buenos Aires, pero es el lugar que más me gusta. Yo siento como come mi pueblo. Y no me iría. Me gustaría, si no muriera en mi pueblo, morir en este lugar. Porque es un lugar maravilloso. He venido con el futuro de conseguir algo como músico, pero la circunstancia no daba. Entonces tuve que empezar a trabajar con lo que había. Y comencé como en construcción, como ayudante. Y abandoné la música. Ahí comencé con los hijos del chamamé, que recorrimos el país, por suerte. Maravillosa, porque encontrarse con los grandes músicos que desde chico yo los escuchaba por la radio y escuchaba sus grabaciones. Y no me iba a olvidar nunca que le decía a mi vieja, algún día tendré el gusto de compartir el escenario con ellos. Era un deseo y se me cumplió, por suerte. Por eso no hay obstáculo. Uno cuando sueña e insiste, insiste, logra. Logra todo lo que desea. Ya a los 38 años recorrimos solistas. Cuando uno se aleja de su tierra, añora, piensa, quiere volver. Entonces hay una canción que yo he compuesto para mi pueblito de Honor Martínez que se llama Añorando a mi Pueblo. Una segunda canción en donde también le hago a mi pueblo nombrando a toda nuestra gente. Y que lleva el título de mi álbum que es Martínez y su gente. Mi nombre real es Sisto. Mi apellido es Gutiérrez. El nombre artístico es Sisto de Martínez porque soy nacido en mi pueblo. Ya que soy de Martínez, ¿por qué no ponerlo Sisto de Martínez? Y así nací mi nombre artístico. Y eso es, vuelvo a reiterar, el homenaje a mi gran pueblito.